Harry Potter fue visto en Hogsmeade. Y ahora, si cualquiera, estudiante o maestro, pretendiera ayudar al señor Potter, será castigado de una manera consistente con la severidad de su infracción, y aún más. Cualquiera que esté al tanto de estos eventos, y que evite confesarlo ahora. Será creedor a un castigo igual. Muy bien. Si alguien aquí sabe algo de los movimientos de Potter de esta noche, lo invito a que pase al frente. Ahora. Parece que a pesar de sus exhaustivas estrategias de defensa, aún tiene un pequeño problema de seguridad, director. Me temo que es bastante grande. ¿Qué agallas de tomar su lugar? Dígales lo que pasó esa noche. Dígales cómo lo miró a los ojos, al hombre que confió en usted y lo mató. Dígales. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!